Me encanta este parque, palmeras, araucarías, qué diversidad. Entregue todo, checa todo al tiro. ¡Ni cagando! Checa todo, te sacamos una cresta. ¿En serio? Sí. Que a mí me gustan las mujeres violentas. ¿Qué? ¿Te las gustan? ¿Qué violenta? Sí, no. Que aquí es súper violenta. ¿En serio? Corta la Alison. Pero las 50 son, no es parte. Ah, pues Alison, ¿cómo te ponías a coquetear y andamos asaltando? Ay, pero si es tanta gente para asaltar, anda, que no soy egoísta. Pero nunca nos resultan asaltados, la tristeza. ¿Podría ir a dar su teléfono? Ya, eh, a ver. Cuéntame más. Tengo una que hay mensaje de masoquismo. Nos levantamos todos los días a las 4 de la mañana porque me vas a sufrir mucho. Ajá, me gusta eso. Sí, tengo tu cuchillo, ¿eh? Sí, bacán.